El eslogan, si no quieres que el mundo se pare, se pare, es el que los educadores ambientales de la Dirección de Gestión Ambiental del municipio replican diariamente en los cuatro sectores de la comuna. La idea es simple, lograr al interior del hogar que los pintaninos al momento de botar sus residuos sean capaces de agrupar lo verde a un lado y lo plástico a otro. Desde el año 2006, estos profesionales ambientales vienen trabajando en terreno educando a la población. Según datos entregados por el director de la DIGA, Manuel Valencia, existen más de 18.000 hogares de la comuna que se han unido a la separación en origen. Sin embargo, el proyecto busca llegar a la totalidad de la comuna, nada más ni nada menos que los 44.000 hogares. Los vecinos al separar en el hogar las verduras, frutas, cáscaras de huevo y otros de envases plásticos, papeles y cartones se están realizando la primera etapa. Posterior a ello, se debe entregar al camión verde que pasa por los sectores. Este lleva soporte en vegetales a la DIGA para tratarlo y convertirlo en compostaje o humus. Ambos son abonos de excelente calidad para plantas y árboles. Por ello, en Canal 39 quisimos que usted conociera a quienes forman parte de este proceso. Nos subimos al camión verde y realizamos la recolección junto a Ángel Pérez, su conductor, con quien compartimos toda una mañana de trabajo. Este conductor de 36 años, casado con dos hijos, nos cuenta que llega muy temprano a trabajar para realizar su trabajo en dos sectores, Santo Tomás y el Castillo. Voy a buscar el camión en la empresa y después vengo para acá. ¿A las 7 de la mañana? Después llegué a trabajar aquí en La Pintana, también en Las Torvas, yo trabajaba en el local, recogía a los voluminosos, y después me pasaban para acá. Nos cuenta además que trabaja con tres compañeros. Tengo fijo ahora que son tres, pero hay uno que está con licencia y se accidentó en un camión. No, lo apretó un camión con las pasarelas en una reja de una casa. Así le pegan a los pionetas, es peligrosa. De repente lo muerden los perros, de repente se resfalan los camiones. Oye, que están amables, están corriendo los veículos al tiro. Es el momento de preguntarle si les gusta este trabajo. Más bonito este proyecto, más tranquilo. Me gusta que miran todo más a La Pintana, que este proyecto de así se vea por todas partes y se vea en todas partes. Le preguntamos por qué eligió participar en esta nota. Nos contó que es por su responsabilidad con el trabajo y por qué es pariente de artistas. Es que como yo hago la pega bien, no es más alto. Tengo pariente de artistas. Sí, yo soy, como se llama, dinero de Jorge Yáñez. Es fallador, y me lo llevo por la gran masa tropical. No, el chofe es no maravilloso. Mi tío va, ¿no? Mi primo era el de La Pintana, el Mitchell Rota. Era baterista. Ahora está descansando. Está descansando. Qué bueno. Se salió hasta en la tele, todo eso. Mira, Málaga. La pibina, la pibina. Listo. Lo principal para él es que las señoras ya lo conocen. Hasta los niños bailan cuando pasa el camión verde. Por aquí me da risa un niñito. Escucha la música y sale corriendo con la bolsa. A ver, si es que lo veo. Ahí está, mira, mira. Viste, mira, mira, viste, mira. Miren los huevos, manita, lula. Mira, mira. Mira. Es tan populares con los vecinos como la música que se escucha en su camión. Viste, yo soy conocido de la gente que ya. Pero noto esa alegría en el trabajo de Ángel. A veces se lamenta que la gente no se comprometa con esta campaña que realiza el municipio. Sí, pues todos los vegetales, pero hay gente que no saca al principio. Cuando empezaban a hablar de nuevo, empezaban a sacar todo de nuevo, pero ya se aburren la gente. No les gusta separar los vegetales. Sí, mami. Sí, mami. Este vegetal es pesado. Y para el verano sale harto vegetal. Aquí está el choclo, la salida, todas esas cosas pesadas. Siempre hay vecinos atentos a que pase este camión. Este es el caso de don Domingo Flores, quien siempre tiene guardadas sus verduras para entregarse. El señor alcalde. Ya, por una vez es buena idea, es buen programa, porque a la vez creo yo que sirve para alimentar la tierra, la planta, para las plantas. Sirve de higiene a la vez, porque, por la mosca y todo, como anda en la IPDM ahora. Yo entiendo eso, porque uno le pone una tapita nomás y la deja. Esto es como pasa tres veces en la semana, se ajusta. Hay días que se ajusta más, otros días menos, depende de lo que consume uno para el combustible. ¿Qué tal? 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 Nosotros trabajamos con los pendrikes. Ahí está todo grabada la música. Ahí está todo grabada la música. Ahí está el sonido, tira todo para ahí. ¿Cómo teníamos que estirar mostrando los ojos todo el día? Pero hay gente que dice que ya, ojalá que cambiaran el teo, ya me llamo. Uno de los favores que pidió Ángel fue realizar un concurso para tener nuevos temas y así él ser jurado y elegir, ya que él escuche todos los días esta música. Yo tendría que ser jurado, yo tengo aquí, yo voy a soñar con la música. Si más va que se te olvida, lo ignoraste, se te olvida, no lo usaste, y ahora que quieres quejarte, haces responsable.